Coahuila, un estado con energía. Me da muchísimo gusto que ustedes estén acá. Llegan a un estado de una gran producción. Nosotros creemos que es el mejor lugar para su empresa. Por muchas razones. Algunas de ellas que salieron en el discurso que ustedes pronunciaron. Su cliente inicial es Kia, que está muy cerca de acá construyéndose. Pero sus siguientes clientes, como ustedes escucharon, son industrias automotrices que están aquí en Coahuila. Por lo tanto, el mejor lugar para establecer la industria de autopartes es Coahuila. Y quiero darles algunas cifras al respecto. Somos el principal exportador de vehículos ahora del país. Con el 20% de la producción. Tenemos, entre otras cosas, y ahí se me van a dar chanza de poner mi clave, porque somos hoy, por cuarto trimestre consecutivo, el primer lugar con la menor tasa de informalidad. Equivalente al 35%. El segundo lugar, con el mayor porcentaje de trabajadores que cuentan con prestaciones laborales. El segundo lugar, con el mayor porcentaje de trabajadores que cuentan con un contrato escrito. Y somos uno de los cuatro primeros lugares con escolaridad de nuestros trabajadores. Además, de que somos el segundo estado con mayor número de empresas exportadoras. Y somos el tercer estado exportador de nuestro país. Hoy hay muchos jóvenes acá atrás. Me da gusto que se encuentren con nosotros. Y les quiero comentar que nosotros apenas somos el 2.8% de la población de México. Y somos el tercer estado exportador del país. Cinco estados soportan el 50% de las exportaciones de México. Por eso, señor Beck, cuando usted llega a Coahuila, y lo decimos con orgullo, cada coahuilense vale por tres, por cuatro, por la capacidad que tienen los coahuilenses para generar cosas buenas. Y usted dijo lo correcto. Es cierto que hemos hecho muchas giras de promoción. Pero lo más importante que tiene este estado son las mujeres y los hombres. Y aquí en Ramos Arispe, que me gusta decirle que es el motor de Coahuila, por la gran capacidad que tiene, encontrará usted un clima laboral cierto, un clima laboral próspero, un clima laboral amigable con su empresa. Yo estoy muy seguro que esta gran empresa tendrá un gran éxito aquí en Coahuila. Felicidades por estar en nuestro estado. Nosotros nos propusimos ser un estado moderno. Hace unos días platicaba yo con el señor presidente de la república sobre los efectos de las reformas federales en nuestro estado y sobre el efecto que tiene hoy la apertura que tiene nuestro país y sobre el efecto de promoción que hemos logrado. Les voy a dar dos cifras. La primera. Si sumamos nosotros los empleos de los últimos tres sexenios, el sexenio este y los otros tres, se llega a la cifra de 117 mil empleos. Pero en los tres años que coincidimos el presidente Peña y nosotros, van de esos 200 mil empleos, van 100 mil empleos. Es decir, la suma de este sexenio equivale a los dos anteriores. Y esto indudablemente se logra cuando hay una buena coordinación entre el gobierno federal, la Secretaría de Economía, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Por eso, cuando esta empresa se acercó a este estado, tiene la certeza y tuvo en la práctica, de hechos, la respuesta de tener el apoyo de los tres órdenes de gobierno. Estamos metidos en el tema de mejorar nuestra capacidad. Sabemos que lo mejor que tenemos son los jóvenes. Por eso, en el gobierno del presidente Peña, hemos construido siete universidades politécnicas y tecnológicas. Dos de ellas en este valle. ¿A cuánto equivale eso? Bueno, a casi el doble de las que se habían construido en toda la historia de nuestro estado. Tenemos retos. Aprovechando que está aquí el señor Beck, los quiero comentar. Uno de los retos del sistema educativo será la enseñanza del coreano. Termino comentándoles a todas y a todos ustedes que el trabajo que se hace con Ricardo Aguirre es, en verdad, de primer orden. Cuando promovemos nosotros, traemos, junto con los incentivos locales, estatales, vaya, traemos los incentivos de Ramos Arispe. Y esto nos permite a nosotros presentar una mejor oferta de Coahuila. Señor Beck, seguiremos luchando por empresas coreanas. Y confirmo lo que usted dice. En los próximos meses y el próximo año, tendremos, porque ya lo sabemos, más empresas coreanas acá. Pero además, la fuerza de Kia no solamente significa más empresas coreanas, significa más empresas asiáticas acá. En los próximos días, pondremos en marcha otras empresas de otras nacionalidades que van a ser proveedores de Kia. Kia ha traído también prosperidad a este gran estado. Antes de terminar, les quiero decir que aquí en el público está el maestro José Ángel Díaz Rebolledo. Muchas gracias por estar aquí. Señor Beck, llega usted a un estado muy grande en territorio. 152 mil kilómetros cuadrados. Puede usted traer más empresas. Y mucho más familias coreanas. Aquí cabemos todos. Y este estado, que cuando empezamos tenía un pueblo mágico, que es el bellísimo pueblo de Parras, hoy tiene seis pueblos mágicos. Somos el estado con mayor número de pueblos mágicos en el norte del país. Y don José Ángel, todavía no estamos contentos, faltan más. Que Corea y México se unan. Pero que sepan los coreanos que la casa puede ser Coahuila. Y que esperamos muchas más empresas. Al gobierno federal, representado aquí por los delegados federales, muchísimas gracias por todo el apoyo. A Ramos, a Lispe, en verdad, es un lugar espléndido. Ojalá y compitamos para Pueblo Mágico con algunos de nuestras localidades. José Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. A todos, felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.